Dime sombra, una sombrita, para que pueda calmarle el querer Déjame beber, de tu agua y casa, de tu piel me da mucha sed Dime sombra, sombra y cabecita, tanto calor me quema un lader Dime sombra, una sombrita, para que pueda calmarle el querer Déjame beber, de tu agua y casa, de tu piel me da mucha sed Déjame beber, de tu piel me da mucha sed Déjame beber, de tu agua y casa, de tu piel me da mucha sed Dime sombra, sombrita, para que pueda calmarle el querer Déjame beber, de tu piel me da mucha sed Déjame beber, de tu piel me da mucha sed Dime sombra, que pueda calmarle el querer Dime sombra, que pueda calmarle el querer Dime sombra, que pueda calmarle el querer Dame sombra, una sombrita Para que pueda calmarle el querer Déjame ver de tu agua y casa De tu piel me da mucha sed Dame sombra, sombra y cabezita Tanto calor me quema un lacer Despierta otra vez Tengo cara oscura Eso sabe más dulce sin miel Dame sombra, una sombrita Para que pueda calmarle el querer Déjame ver de tu agua y casa Déjame ver de tu piel me da mucha sed Déjame ver de tu piel me da mucha sed Dame sombra, sombrita rejita Tanto calor me quema un la piel Despierta otra vez Tengo una aventura Porque eso sabe más dulce sin miel Sin miel, sin miel, sin miel Sin miel, sin miel Dame sombra, una sombrita Para que pueda calmarle el querer Para que pueda calmarle el querer Déjame ver de tu agua y casa De tu piel me da mucha sed Dame sombra, sombra y cabezita Tanto calor me quema un lacer Despierta otra vez Tengo cara oscura Eso sabe más dulce sin miel Dame sombra, sombra y cabezita Para que pueda calmarle el querer Déjame ver de tu agua y casa De tu piel me da mucha sed ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.